Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal has pasado las fiestas? Espero que los compromisos navideños no te hayan hecho alejarte mucho de tu escritorio y hayas podido avanzar con tus proyectos de escritura. O justamente, tal vez hayas aprovechado para desconectar y volver ahora con las pilas cargadas. Si nos escuchas habitualmente, ya sabes que soy Natalia Martínez, de sinjania.com, y que en este canal hablamos sobre escritura y sobre cómo gestionar con acierto tu carrera de escritor. Y si no nos escuchas habitualmente, que sepas que me encanta tenerte por aquí y que espero que te quedes conmigo. Hoy voy a hablarte de una técnica de productividad tremendamente efectiva, la técnica Pomodoro. Pero antes, déjame contarte un par de cosas. La primera, que en febrero comenzará una nueva edición del curso de novela que imparto. Y la segunda, que por ello he preparado un curso gratuito de cinco días en el que te daré las claves para que este año, sí o sí, escribas tu novela. Si año tras año te propones que lo vas a hacer, pero al final no culminas tu propósito, no te puedes perder este curso. En él voy a hablarte de algunos de los elementos básicos que componen una novela. Pero también te hablaré sobre tres cosas que no se suelen tener tan en cuenta cuando se planea escribir una, y que son básicas para llegar a poner un día la palabra fin. Si te interesa, tienes el enlace en la cajita. Apúntate y nos vemos allí. Vamos ahora con la técnica Pomodoro. A ver si te reconoces en alguno de estos supuestos. Sientes que la escritura no fluye, así que abres el correo o te pones a mirar el móvil o a revisar las actualizaciones de tus redes sociales. Paras un momento de escribir para consultar una palabra en el diccionario o buscar un dato en Google y acabas saltando de página en página. Para cuando te quieres dar cuenta, has perdido más de un cuarto de hora. Estás escribiendo a buen ritmo, pero te acuerdas de que tienes que responder a un correo importante o de que tienes pendiente la revisión del post que publicas al día siguiente, así que dejas de escribir para ponerte con esas tareas urgentes. Tienes tantas cosas que hacer, escribir, documentarte, tareas del blog, reseñar el libro de un colega, que no sabes por cuál empezar, así que saltas de una a otra sin terminar ninguna. Si te has sentido identificado con algunas de las situaciones que te he descrito, tienes que saber lo siguiente. Para ser escritor necesitas tener el hábito de la escritura. Esto pasa, además, por organizar tu agenda para que cada día, todos los días, tengas tiempo reservado para escribir. Sin embargo, una vez que cumples estos dos requisitos, es posible que te encuentres con un tercer problema, la falta de foco. En tu horario diario hay un tiempo reservado para escribir, y tú todos los días te sientas ante tu escritorio dispuesto a trabajar en tu novela o escribir un determinado número de palabras. Pero algo sucede, y cuando el reloj marca el momento de dejar el trabajo, te sorprende comprobar que apenas has avanzado. Lo que sucede es que necesitas una buena planificación. Una buena planificación te va a ayudar mucho a que sepas en cada momento lo que tienes que hacer, y a que no tengas que correr apagando fuegos para hacer de prisa y a última hora tareas que podrías haber hecho en su debido momento bien hechas. Así que, márcate objetivos, distingue lo prioritario de lo urgente, haz una lista de tareas, asigna para cada una de las tareas un momento concreto en tu agenda, ciñete a tu agenda, no hagas concesiones, y no aplaces tareas ni las dejes para el último momento. Pero todo esto nos lleva de nuevo al punto de inicio. Tienes una tarea apuntada en tu agenda, te sientas para hacerla con muy buena disposición, y la falta de foco hace que te desconcentres, te distraigas, o acabes haciendo algo que ni siquiera estaba en la lista. ¿Cómo mantener el foco? ¿Cómo centrarse en esa tarea hasta darla por acabada? Hay una técnica antigua, pero muy efectiva, de la que probablemente ya hayas oído hablar. La técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro consiste en usar un temporizador para trabajar en una tarea hasta que el periodo de tiempo marcado finaliza. Tradicionalmente se usaba un temporizador de cocina de los que tienen forma de tomate, de ahí el nombre de la técnica. Pero hoy en día tienes muchas aplicaciones online a tu disposición. Mi favorita, por su sencillez, es la llamada Tomato Timer. Puedes localizarla en Google con una simple búsqueda. La técnica Pomodoro funciona dividiendo el tiempo en bloques de 25 minutos. Cada uno de estos bloques se denomina Pomodoro. Y como si de una cuenta atrás se tratara, al terminar cada bloque de tiempo, la alarma del temporizador suena. Al final de cada uno de estos bloques de 25 minutos, puedes hacer un descanso de 5 minutos, también cronometrados. Y después de 4 pomodoros, es decir, después de 4 bloques de 25 minutos separados por sus perceptivos descansos, puedes hacer un descanso más largo. Este descanso largo será de 10 minutos, también cronometrados. Al final empezaría un nuevo ciclo. La técnica Pomodoro funciona porque logra que permanezcas 25 minutos enfocado en una única tarea, trabajando en ella de manera intensiva. Saber que la alarma va a sonar te mantiene centrado, evita las distracciones y reduce la tentación de saltar a otra tarea. Además, los descansos consiguen que te mantengas fresco y despejado al permitir pequeñas pausas en las que es posible relajarse. Y sobre todo, la técnica Pomodoro va a ayudarte a que articules mejor tu tiempo. Tendrás tareas que duren un único pomodoro, como revisar y contestar tu correo. Otras que duren un par de pomodoros, como localizar ciertos datos para tu novela, y otras que duren un ciclo entero de 4 pomodoros, o más, como escribir. En general, la técnica Pomodoro logrará que te mantengas motivado porque verás que cumples con tus tareas pendientes y que avanzas en tu trabajo. Limitará las distracciones porque sabes que durante cada bloque de 25 minutos solo puedes atender a una única tarea. Y te proporcionará un mejor seguimiento de tus proyectos porque sabes cuánto tiempo has empleado en ellos y eso te permitirá calcular cuánto más te falta para finalizarlos. La técnica Pomodoro no solo es una técnica de gestión del tiempo realmente efectiva. Además, como has visto, es una técnica muy fácil de aplicar. Pero déjame darte algunos consejos para mejorar su eficacia si, como escritor, te apetece adoptarla. Lo primero de todo y para empezar, debes hacer una lista de tareas pendientes. Sé exhaustivo y anota todo de una manera pormenorizada. En tu lista debería aparecer la escritura, pero también las tareas relativas a documentación, preparación previa o revisión. También las tareas relacionadas con tu blog y las tareas relacionadas con el marketing de tus libros. Lo ideal es que tengas una agenda en la que asignes fechas concretas para determinadas tareas, mientras que otras, como escribir, serán tareas que haces todos los días, rutinarias. Confecciona una lista de tareas para cada día de la semana o para cada sesión de trabajo si no puedes ocuparte de tu trabajo de escritora diario y anótala en tu agenda. Así, cada día sabrás el trabajo que tienes por delante. Harás cada cosa en su momento y no habrá tareas que queden pendientes y que tengas que terminar haciendo de manera urgente. Además, procura adaptar tu lista al tiempo del que puedas disponer. Si hoy solo vas a disponer de tiempo para un par de pomodoros, no hagas una lista larguísima de tareas. Tratar de abarcar más de lo que en realidad vas a poder hacer solo sirve para que queden tareas pendientes. Y ya sabes lo que sucede con ellas, o quedan pendientes sin edíe, o acaban por ocupar el tiempo previsto para otras tareas, que a su vez quedarán pendientes. Ajustar la lista a tu tiempo te impedirá caer en ese círculo vicioso de la improductividad. En tu lista incluye las tareas que tenías previstas en tu agenda para ese día, pero reservas siempre al menos un par de pomodoros para dedicarte a la tarea neta de escribir. Un inciso. Si te parece que en general tienes poco tiempo para dedicar a la escritura y tareas asociadas, tal vez sea el momento de que aprendas a organizarte mejor para disponer del tiempo que necesitas. Con el curso Cómo ser un escritor más productivo vas a lograrlo. Si te interesa, tienes el enlace en la cajita. Otra opción es dedicar sesiones de trabajo íntegramente a tareas de tu carrera de escritor. Gestionar tu correo, programar las publicaciones de tus redes sociales, buscar información y reservar sesiones completas de al menos un ciclo entero de pomodoros a escribir. Es decir, tu semana de trabajo podría parecerse a lo que ves en pantalla, o bien a esto otro. Ambas opciones son buenas. Se trata de encontrar la que mejor se adapte a ti. Hay escritores que prefieren alinear la escritura con otras tareas que les sirven de distracción y descanso mental. Mientras otros prefieren hacer largas sesiones de escritura que les permiten entrar en una isla de creatividad. ¿Que no sabes lo que es una isla de creatividad? Entonces no te puedes perder el artículo del blog que te enlazo. Una manera muy sencilla de ser más productivo y hacer que el tiempo rinda más es agrupar tareas relacionadas. Por ejemplo, si esta semana tienes que hacer varias tareas relacionadas con tu blog, no las desperdigues en diferentes días. Agrúpalas todas para hacerlas en una misma sesión de trabajo. Aprovecha que estás en tu gestor de contenidos para subir y programar el último post, moderar comentarios y actualizar los plugins. O por ejemplo, toma nota de los datos que necesitas recabar para la ambientación de tu novela y luego dedica un par de pomodoros de una sesión de trabajo para localizarlos. Como ves, esto implica algo de organización previa para saber qué tareas vas a tener que hacer durante la semana y dedicar algo de reflexión para agrupar las que consideres que están relacionadas. El momento ideal para hacer esto es durante el fin de semana. Y es que gran parte de la efectividad de la técnica Pomodoro se basa en que hace que te centres en una única tarea. Si durante un bloque de 25 minutos, un pomodoro, saltas de tarea en tarea, esta técnica no funcionará. Y es que aunque creas que estás siendo más productivo, en realidad la multitarea es muy ineficaz porque divide tu atención. De modo que durante cada pomodoro debes centrarte en una única tarea hasta que la finalices. Solo cuando la hayas terminado puedes pasar a la siguiente. Verás qué gratificante resulta concluir lo que empiezas. Pero si durante el pomodoro surgen interrupciones o situaciones susceptibles de convertirse en interrupciones, manténlas bajo control. Por ejemplo, si necesitas consultar el significado de una palabra, toma nota para hacerlo en otro momento. O si necesitas recopilar algún dato. O si te acuerdas de que tienes que mandar un correo. Anótalo todo para no olvidarlo, pero no te pongas a hacerlo en ese momento. Ya sabes, lo importante es mantener el foco en la tarea que estás haciendo. Al acabar cada bloque de 25 minutos, la alarma del temporizador sonará. Puede que en ese momento estés muy metido en la tarea y sientas la tentación de saltarte el descanso. No lo hagas. Si continúas sin respetar el descanso, en algún momento el siguiente pomodoro, el cansancio, la irrupción y te encontrarás interrumpiendo el trabajo o cambiando de tarea para despejarte. Tu cerebro necesita descanso. Dáselo. De hecho, descansar es bueno para aumentar la productividad. A veces puede ser suficiente con cambiar de actividad. Puedes invertir los 5 minutos de pausa en hacer alguna pequeña tarea como revisar la agenda o hacer una llamada de teléfono. Eso sí, no te excedas de los 5 minutos estipulados. Cuando la alarma vuelva a sonar, es hora de volver al trabajo. Por otro lado, si has tenido una sesión de trabajo muy fructífera y te encuentras con que has realizado todas las tareas de tu lista pero aún te sobra tiempo, no caigas en la tentación de empezar con las tareas programadas para el día siguiente. Deja el trabajo y descansa. Incluso puedes darte una pequeña recompensa por haber sido tan productivo ese día. Como te he dicho, el cerebro necesita descanso. Después de un día de intensa labor merece relajarse, no que le pongas más deberes. Date una ducha, haz ejercicio, lee, escucha música... En una palabra, relájate. Eso es lo bueno de la productividad. Un día bien gestionado da para mucho. Ahora ya sabes cómo funciona la técnica Pomodoro y por qué es efectiva. Espero que te animes a probarla al menos durante una semana. Tú mismo vas a comprobar que da resultado. Te doy las gracias por haber compartido conmigo este ratito y te emplazo a que no te pierdas el próximo episodio en el que te quiero hablar sobre el hecho insoslayable de que escribir es tomar decisiones. Tal vez nunca te has parado a pensarlo, pero así es. Eso será dentro de un par de semanas. Si entre tanto quieres conocer nuevas ideas sobre cómo escribir mejor, cómo trabajar tus personajes o los diálogos o bien otras técnicas de productividad o marketing, pásate por el blog. Llevamos 14 años publicando artículos, así que tienes muchos para revisar. También puedes suscribirte para no perderte los nuevos artículos que publicamos cada semana. Y por supuesto, unirte al curso gratuito Escribe tu novela. Te he dejado el enlace por aquí debajo. Nos vemos pronto. Un abrazo.